En respuesta a las recientes protestas de policías federales, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, enfatizó que este movimiento no tiene razón de ser, aunque reconoció que hubo fallas en los mecanismos de comunicación. Las protestas de elementos de la policía federal, si bien se entienden como parte de su derecho a manifestarse, es un movimiento que no tiene razón de ser. La molestia encuentra su explicación en la velocidad con la que se realizaron los cambios legales, los acuerdos institucionales y el proceso de implementación, el proceso administrativo de implementación de la Guardia Nacional. En ese breve proceso tuvimos fallas, carecimos de mecanismos de comunicación interna, paralelos a la creación de la Guardia Nacional, que reconocieran los sentimientos y se anticiparan a las demandas de los policías federales. El funcionario señaló que ya llegaron a acuerdos a fin de brindar garantías a quienes eran parte de la Guardia Nacional. Se acordó mantener mesas de trabajo temáticas para atender las inquietudes de los policías federales, ya sean estas de carácter administrativo o de carácter jurídico. Reiteramos la disposición de continuar atendiendo al grupo de representantes en un diálogo respetuoso, con la finalidad de concertar las mejores soluciones para que todos los policías federales se sientan reconocidos en su situación laboral y, por supuesto, en su dignidad personal. Durazo Montaño lamentó que dichos actos sean utilizados por grupos de interés ligados a la corrupción, y aclaró que no hay despidos y que los buenos elementos tendrán una oportunidad laboral. Dicho escenario ha sido aprovechado por críticos sistemáticos del gobierno y también por grupos de interés ligados a la corrupción que estuvo incrustada estructuralmente en la policía federal. No es casual que hace unos momentos uno de los propios representantes de los inconformes de la policía federal solicitara que Felipe Calderón fuera nada menos que su representante sindical. Que quede claro, no hay absolutamente ningún despido para los elementos de la policía federal. Todos los buenos elementos van a tener su oportunidad laboral, bien en la Guardia Nacional, si es de su interés, o en alternativas como el Servicio de Protección Federal, el Sistema Penitenciario, Aduanas, el Instituto Nacional de Migración, entre otros. Detalló que el cierre y finiquito de la Policía Federal se hará de acuerdo con la ley. De acuerdo con el artículo segundo transitorio de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional, la Policía Federal transferirá de manera gradual sus recursos humanos, materiales y financieros a la Guardia Nacional. Para la transferencia de recursos que ordena la Constitución, la ley de la Guardia Nacional establece en la fracción cuarta de su transitorio sexto un plazo de 18 meses. La propia ley de la Guardia Nacional en su transitorio sexto establece como proceso de transferencia que se creará una unidad de transición que realizará las tareas relativas a la transferencia de estos recursos que he mencionado, así como para la liquidación de pasivos y otras obligaciones relacionadas con la extinción de la Policía Federal. Con información de Verónica Torres Lizama, Notimex.